En la colonia La Orillita se tiene problemas de aguas negras. Más de dos meses sin que se ponga una solución, señalan los habitantes. Tenemos la problemática de que hace como dos meses tenemos el problema de la fuga del drenaje. Y pues han venido los camiones a desensolvar, pero parece que hay una obstrucción y parece que no tiene el recurso para hacerlo. Y ya tenemos dos meses con este problema de un foco de infección. Hay brotes de granos, de infecciones en las comidas, en los alimentos. Y todo repercute en el organismo, pues. Se la pasa un enfermo del estómago, de malos olores, día y noche. Hay gente que vende comida, hay comercios de alimentos y tienen que soportar todo esto todos los días. Provoca gastos extras para medicinas, para las diarreas, para medicinas, para los brotes de granos y todo eso. O sea, son gastos extras que la colonia hace o la misma población. Este es un lugar muy transitado. Enfrente de la Colón Laurita y enfrente tenemos el fraccionamiento La Orilla. Así de fácil. Este es un tramo federal de la carretera federal. Y eso es una prolongación de la Lázaro Cárdenas o de la Morelos. Es una avenida muy transitada, incluso por los que viven aquí enfrente, por los de aquí y por la gente que va para Lázaro. Ya se ha denunciado esta fuga a Capalac, pero no ha habido respuesta favorable. Con trabajadores, con la oficina ya hemos ido, incluso ellos mismos ya han venido aquí. Incluso ellos pasan por aquí todos los días, pasan y nomás ven y pues no sé qué pasa con ellos. Esos meses pagamos los recibos y ahí sí que ellos tienen que tener el problema del drenaje. Entonces nosotros estamos cumpliendo en pagarle al municipio y su obligación es venir y arreglarnos. Pero ya van dos meses y no lo hacen, pues ya es problema de ellos. Ya pasaron las aguas y ya es cuestión de ellos de que vengan y se echen la mano. Nosotros estamos cumpliendo con el pago y ya es cuestión de ellos. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.